Bienvenida, bienvenido a la tercera sesión de Aprendiendo a Meditar en Contacto Emocional. Espero que hayas podido aplicar en tu vida cotidiana lo que aprendiste en la sesión anterior y que tus sentidos se hayan sincronizado con tu vida. En esta sesión estaremos combinando lo que has aprendido hasta ahora sobre la respiración y la atención. Es muy probable que tu mente haya estado bastante ocupada algunos días, atenta tal vez a las preocupaciones, a los asuntos por resolver. Te darás cuenta que algunos días serán más tranquilos que otros. Y quiero enfatizar que eso es algo normal, incluso desesperado. Por eso te comento que una de las ideas equívocas en relación a la meditación es suponer que debes dejar de pensar y detener los pensamientos, que tal vez meditar nos ayudaría a no sentir, cuando en realidad la meditación nos ayuda a sentir más y a aprender a regular nuestras emociones con más facilidad. Meditar es una actividad que te permite entrenar la mente para recuperar su capacidad natural de estar presente en un mundo lleno de distracciones, de estímulos, de ruidos y de prisas. La mente es como un péndulo que va y viene, oscilando entre el sentido y el sinsentido. Los pensamientos vienen y van todo el tiempo. Nosotros, no obstante, no nos paramos en todos y en cada uno de ellos. Muchos pasan sin que nos demos cuenta o sin que les prestemos atención. Simplemente vienen y van, igual que la respiración lo hace. Date cuenta entonces de que puedes elegir de alguna manera cuándo y cómo te relacionas con la cantidad de pensamientos pasajeros que fluyen por tu mente. Si te sientes abrumada o abrumado, o si te hace falta más paz, la meditación puede brindarte el espacio para que seas simplemente un testigo que observa y contempla los pensamientos. No para detenerlos, sino para evitar que te arrastren y estés completamente atenta, atento al momento presente. Atenta, atento al momento presente. Contemplando tu experiencia, observando la actividad de tu mente, como aquel que observa las olas del mar desde la playa. Entender la forma en cómo llegamos a ser testigos de nuestros pensamientos puede ser un poco difícil. Así que vamos a iniciar con un ejercicio de respiración y te iré guiando a través de esta práctica para ayudarte a entender mejor la idea de la meditación, de la contemplación de los pensamientos. Así que ponte cómoda, ponte cómodo y cierra los ojos por un momento. Asegúrate de que tu columna vertebral esté erguida y recta, fuerte atrás, suave adelante. Vamos a tomar una respiración profunda por la nariz, llenando completamente los pulmones y luego soltando el aire lentamente por la boca, como si estuvieras inflando un globo. Inhalación por la nariz, soltando suave y largo por la boca. Inhalación corta y exhalación suave y lenta por la boca. Ahora simplemente vuelve a tu respiración natural y observa cómo cuanto más tranquilos estamos, más viajamos a través de las muchas capas de nuestra mente ocupada, entrando en las capas de los pensamientos. El camino es parecido al proceso de bajar por una escalera, hacia tu propio centro, usando tu respiración, anclándote en ella. Recuerda que los pensamientos siempre están circulando, así que por unos momentos solo respira y espera a que un pensamiento se presente. Observa cuando se presente un pensamiento si puedes identificar de dónde viene. Observa si puedes identificar que surge aparentemente de la nada. Ahora observa quién o qué está viendo ese pensamiento pasar. ¿Quién lo está viendo ir y venir? Puedes observar que has sido testigo de ese pensamiento, que estabas de hecho separada, separado de él. Tómate un momento para sentarte otra vez en el banco de los testigos. Siéntate en silencio y espera a que otro pensamiento llegue, en lugar de seguir la historia de ese pensamiento. Tan solo trae la atención a tu exhalación, o si lo deseas, simplemente dile en silencio ese pensamiento. Ahora no. No resistas ningún pensamiento. No retengas ningún pensamiento. Evita reaccionar a algún pensamiento. Acéptalos. Dales la bienvenida. Y permite que sigan su camino. Como aves de paso. Como agua que fluye. O como autos que pasan. Ahora observa como a través de la meditación, estás descubriendo esa presencia pacífica dentro de ti misma, de ti mismo. Esa presencia que siempre está presente detrás de tu pensamiento. Y una vez más, si te has sentido inquieta o inquieto, deseando terminar la meditación, sea amable contigo misma, contigo mismo. Estás aprendiendo a extender la duración de tu atención. Deja que tú y tu práctica sean tal como son y acepta el proceso de que se despliega más allá de lo que te parezca. Comienza a profundizar en tu respiración. Y ahora, gradualmente, estira toda tu columna vertebral. Toma una respiración profunda. Y cuando te sientas cómoda, cuando te sientas cómodo, ve abriendo gradual y lentamente tus ojos. En los próximos días, si se dispara una reacción de enojo, de pánico, de miedo hacia algo o alguien en tu vida, simplemente observa que puedes retirarte, mirar y luego elegir cómo quieres responder realmente lo que está ocurriendo. Intenta no reaccionar. Observa si puedes hacer un giro y desplazar tu atención en la dirección de los resultados que realmente deseas, ya sean más amor, paz o armonía. Agradecete a ti misma, a ti mismo por el trabajo de hoy. Que el resto de tu día transcurra en paz y en armonía. Agradecete a ti mismo por el trabajo de la casa. Gracias por ver el video.